Hola amigos, este es un video sobre mi primer salto tándem a 17.000 pies de altura, estoy en Skydive México, en Tequesquitengo, en el estado de Michoacán. Oh, 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 oh Ahora nos dirigimos hacia la recepción para obtener el contrato y poder realizar el salto en paracaídas. Tenemos que anotar nuestro peso y edad, además indica que somos nosotros quienes asumen los riesgos por la práctica de este deporte. En mi experiencia y en la experiencia de muchos usuarios, estos brothers son unos expertos en salto tándem, así que no hay nada de qué preocuparse. El tiempo de espera es entre 1 y 2 horas, el día de hoy está bastante lleno, nomás echenle un ojo. Pero al llegar tu turno se te da un arnés y la capacitación necesaria para poder realizar el salto. Las instrucciones principales son, al momento de salir del avión y al momento en que se abre el paracaídas, tus manos deben de estar sobre el arnés. Pulgar arriba para indicar que estás bien y de ahí en fuera puedes tener las manos sueltas pues para echar desmadre. ¿Qué onda brother? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido Sky de México. Platícame, ¿por qué tienes puesto ese arnés? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer el salto tándem por primera vez. Venga, ¿y por qué vas a hacer esta locura? Acabo de cumplir años, un poco 30 y pues dije, ¿por qué no? Quiero animar, quiero festejarlo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Vamos a divertirnos mucho, nos vemos en el avión. Venga esa mano. ¡Dónde fue! ¡Día! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fue la parte que más te gustó? No, pues la parte donde caes libre, se siente súper chingón. ¿Lo vules a hacer? Sí, a huevo que sirve. Este es Sky de México y te esperamos pronto por aquí, ¿vale? Gracias, brother.